Hola, buenas tardes. Igualmente agradecida por el espacio para compartir nuestros trabajos de creación y encantada de compartir una vez más con mis compañeros de la maestría. Me sumo a las palabras de Marco, ojalá que esto sea el preludio de una reunión personal. Bien, voy a iniciar mi intervención con el siguiente poema que dedico a mi madre Nelly. Luis susurró, se llama Nelly. Nelly, investido de ignorancia, el sacerdote derramó el agua bautismal y su voz opaca. No es un nombre cristiano. En tus virtudes y amor resplandeció tu belleza, ángel de brillante luz. Nelly, Dios es mi luz, Dios es mi luz. Y te invoqué con el eco de tu nombre. Eli, Eli, Dios de dioses. A continuación voy a hacer varios, voy a leer varios intertextos vallejianos. Quiero decir muchísimo, Vallejo, se me atraganta el verbo en la garganta. Tú que me escuchas en el más allá de los poemas, compartes mi angustia. Me ahogué en la utopía trasnochada. Maldita ideología demagoga que me robó el país de las entrañas. La tierra de gracias son yermas landas. Yo broté llanto en la primera herida, cada estocada a un deceso indeciso. Y el que mira indolente a la izquierda no atisba los rastros infinitos de fragores que van a la deriva. Son frágiles fragmentos fraternales que aran la tierra con dedos de súplica. Mis hermanos sembrados en asfalto. Y el que mira indolente a la derecha calcula réditos de militancias y los caminos van sumando huellas. Por eso perdí mi alma melancólica y la tuya, inefable, está en conserva. Perdí la brújula, mi norte y el mar. Soy hierba sin raíz, intensidad sin altura. Seguí un cabo suelto, un hilo sin fin. Reviví en mis memorias, tenía una vida. Soy alma sin cuerpo que cuenta sílabas. Las mías disueltas en desalientos. Desesperada desesperanza. Indolencia a mis hermanos. Ni turistas ni migrantes. Un pueblo disuelto. Estadística. Grano de sal. Ráfaga. ¡Paf! Préstame tus heraldos negros, Vallejo, para regresar de la muerte. Porque si en ti en mi pellejo el odio de Dios. Quiero asestarle un golpe certero y sangriento que ahogue la culpa en el charco blasfemo de los horrores. Soledad. Conciencia de la nada. A menos que sea tu nombre, Soledad, debe ser hermosa. Como el horizonte marciano, Terso catáfilo fragante de cebolla, Almíbar de aloe piel de cardón. ¿De qué otro modro saldría huyendo? Horizonte cóncavo de Venus, Salpicado de lluvias ácidas eternas. Escribo para respirar. Entre sístole y diástole. Trazo conjeturas, subrayo verbos, Construyo catedrales de adverbios. Regalo palabras al viento para que las devuelva en brisa marina. Al silencio de la noche. Soy la lluvia que se queja del camino. Gota exangüe, empapa la memoria. La disuelve, se hace sal en el piso. Charco inútil, materia de barro. Recordar en el concierto acuoso. Sin descifrar la partitura en los hilos. Que tejen cortinas empapadas y olvido. Andariega solitaria, donde no hay caminos la muerte espera. Subo a la meseta, no hay llegada. Sin viento ni aliento. Andariega sin mapa ni ruta. Sin machete para abrir la brecha. Voy a continuar con este poema hecho de reflexiones sobre los libros. Amarillo de ácaros. Añoro páginas amarillentas, bordes ocres, quebradizos. Deseo oscuramente que mis libros amarillen bajo mi vista. Que mis manos ajadas ojeen. Mis páginas quebradizas. Para exclamar con estupor. Carajo, ¿en qué pensaba cuando escribí esto? Voy a culminar con cuatro poemas elaborados a partir del juego y teoría del duende de Federico García Lorca. Duende Lorquiano 1 Bajo la advocación de Lorca, que no es Dios ni profeta, desde el último recodo de su sangre y de la mía, salpica mi dolor en el lastre flor de piel. Que duele la flama en el tizón, más que la impronta herida. Que no hay droga que aplaque el dolor. Que solo la estulticia colectiva despierta mi ironía. Que solo el sarcasmo deforme de mi rostro apacigua mis demonios. Que soy un alma desdichada, presa en el desconsuelo. Que no hay alcohol que limpie esas bacterias insaciables. Ni vacuna con patente de corzo para seguir viviendo. Que salí de la cárcel con nostalgia de sus paredes. Que volví de la muerte para no entender que ella y la vida son la misma cosa. Duende Lorquiano 2 Envidio la fe que aún te mueve. Muero sin saber qué destino me depara. Dios me abandonó y voy muriendo, voy muriendo. Duende Lorquiano 3 Cuando mis arenas se asientan, veré la claridad en el agua salada. Miraré de frente a los hipocampos. Distinguiré cada grano de sal y de arena. Duende Lorquiano 4 Muerte Déjame respirar un rato Soñar con mis afectos Inevitables Sí Ten piedad con los tiempos Los desamparos Solo un aliento más Muchas gracias Gracias a ti Ana María Hernández Siguiendo con este recitado Siguiendo con este recitado